El que la gente baila El timbalero golpeando, castigando a este pobre perro que no sabe lo que hace Dale duro timbalero a estos perros con mal de rabia Oye muñeco, el timbalero sin tanta inversión Te tiene pedudo, blanco y cabezón Y a los picoterullos los quieren llevando del pulso Pobres infelices Vean a este picocito es pica camión pesa más que lo que suena Y presume de sonar duro Pero convéncete que como el timbalero No hay ninguno Pobos incapaces Este disco el timbalero lo sonó Lo perdió Lo vaciló primero Este es el original El que escuchan por ahí Es el regalo Pura grabación para el mar Arte es Muchas constes El timbalero a todos Los tiene como pájaros locos Loquitos Lo quieren acabar Pero con el timbalero Ahí timbalero Rico timbalero Bendito Acaba con el timbalero Ahí vaya tú eres el campeón Vaya timbalero Yo juro Con el timbalero Que eso te volviste loco Mis parados Que eso te volviste loco Que eso te volviste loco Si tú quieres competir con el timbalero Tienes que pagar en dólares Porque el timbalero es peso pesado Si tú quieres competir con el timbalero Tienes que pagar en dólares Porque el timbalero es peso pesado Ahí timba, suavecito, dale timbalero Ahí timba, roban el pitico, suavecito, sabrosito Dale timba, apretadito Con el que arrolla sin agüero Tienes que pagar en dólares Aquí estoy yo, el timbalero Esta presentación se la dedico A toda mi fanatillera Les digo bienvenidos a la música van a ver Tanto hablar para nada Déjate de hablar tanta paja Que cuando yo quiero te ahogo Te barro, te pongo a chupar hielo Porque soy tu papá El poderoso timba, timbalero ¡Royas, oye! ¡Aquí! ¡Buenas! El timbalero El que arrolla sin agüero ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Apapá, lojas! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!